Salte del juego, te estoy esperando Jajajaja Espérate, a este güey le tengo que bailar No mames, güey era por pedo Pues, ah, pues, pues, pues También tú Salte a la sala No quiero salir a la sala Ay, salte a la sala Todavía ves que, todavía ves que me digno Entrar a jugar contigo, estando mi novia Aquí conmigo, y me dices que no quieres Ir a la sala ¿Está contigo? ¿Y la quieres saludar? Pues ya le dije, vamos a ver si es muy chingona Vamos a darle Ese va a ser su regalo Ese va a ser su regalo Pensé que la llevase ¿Y mi regalo dónde está? En tu corazón Ay, nos van a matar hijo, y nos van a matar No, si esta es bomba Tú dijiste que te estaban esperando Y que por eso no ibas a poder hacer Eh, un reto que le tengo Al Quasi desde hace mucho tiempo Por tu culpa Por tu culpa me dejaron en la calle ¿Cómo que por mi culpa? Y se durmió Sí, no es tu culpa porque mi novio está Más dependiente de ti que de mí Claro que no Yo no tengo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Me perdonas, pero Me perdonas, pero Yo no tengo la culpa De que tu novio me diga a mí No, aprovechando que estás aquí Te tengo ese reto Tú le vas a... Dile... No, 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 dale Lo vas a hacer Lo vas a... Te lo voy a dar Si ayudas con el reto ¿Qué reto es? Tal cual Tú vas a... Tú vas a jugar ahorita Tú Lo esa te va a ayudar Lo esa te va a ayudar Lo esa te va a ayudar No, 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 no Te jodiste Te jodiste Ya te... Ya salí a la sala Solo para ver ese reto Ahorita vas a ver cómo se juega Dame Pues bueno, bandita Tenemos una invitada De lujo Y va a ser su primera partida De lujo Y su primera partida de Fortnite A ver si para empezar Sabe cómo ponerle De lo mejor que te va a llegar Pero bueno, ahorita que inicie Te enseño lo básico Bueno, que te enseñe el cuasi Yo no tengo la paciencia Vamos a... Dice Esa que dónde vamos a caer Muelles puercos Sígueme Cuando yo te diga, brincas No, te estoy coordinado todavía A ver Ya estoy cayendo Oye, ¿y se va a morir? Tienes para caídas Tranquila, hija mía Te desespero O sea, también No vaya a ser que mañana Se cayó Espérate Me estoy comiendo la madre Me dejé... Buena, buenísima ¿Pare? Espérale, espérale ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pues... No, no, no Espérate, espérate Toma Pues... Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Te bailo Hay más bailes Hay más estilos Por ejemplo, este Mira, y yo voy con tanto flow Que camino con esto Ojo, viene alguien Yo me encargo Bien, uno menos Muerto Necesitas un arma Necesitas un arma No, me voy a matar ¿Y qué hago? A ver, a ver, a ver ¡Uf! Oh, shit Bien, bien, bien Esa no No, ni de chiste fuiste a tú ¿Eso pasó? Sí, ni de chiste ¿Puedo coger esto? Sí, 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 sí ¿Eso puedo? Sí Me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar Oye, ¿de dónde sacaste esa escopeta? Es mejor que lo que tengo Porque yo soy mejor que todos ¿Qué megalómana? ¿Qué megalómana salió? ¿Qué te dije? Soy lo mejor que le puede pasar A cualquier persona Ay, no voy a estirar Ya, cálmese Ya, cálmese, señora Y trajes esa medicina Llegó su Uber, señorita Llegó su Uber, señorita Ay, ¿cómo tiró? Ay, oye Ven, ¿qué va a topear ahora? Te tiré un camión encima Eso fue un accidente Te juro que no me esperabas eso Te voy a curar Te juro, te juro que no me esperaba eso Ay, Dios Qué épico está haciendo esto Un balón que puedes partir No puedo creer que a pesar de todo Ustedes dos Son entre los 31 que siguen vivos No manches, ¿de verdad? Güey, no puede Voy a matar What the fuck Espérate, espérate Voy, 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 voy Voy a rescate Muerto, ya, 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 ya Tranquila, tranquila Y mira Y mira Y mira, te bailo Pues te van a caer en la cara Te van a caer en la cara ¿No crees que van a llegar así como que Ay, voy a caer aquí Voy a, voy Voy a caer aquí Aquí va a haber una persona No, te van a llegar así como te llegó ahorita En la cara O cuando estés distraída Voy a matar Ojo que viene El hito Un flaco Señorita Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Pero qué? Güey, otra vez ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? Esta es sol Esta es sol Pero es que no hice nada Lo más chistoso es que no me mataron Ni nada Me dice Te autoeliminaste ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Se llama karma, cariño Se llama karma ¿Te acuerdas cuando me atropellaste? Pero Pero no fue a propósito Te juro que no Te acuerdas cuando me atropellaste Ay ¿Cómo quiero? Ay Oye Tú me quieres atropellar ¿Ahora? Te tiene un cambio de esquiva Pero si te Pero te estoy diciendo Que no Quise me atropellarte En ningún momento Vete, vete Sigue la línea Ya ves que hay un mapa Por ahí Sigue la línea Sigue la línea Blanca ¿Qué es? ¿Qué es que blanca? No hay ninguna línea blanca Ya ves que sale un mapita En la parte En la esquina Superior Ah, yo la vi Ahí En donde está el círculo Ahí ¿Dónde está el círculo? Entras Espérate Espérate Voy a cambiar Un pájaro Un pescado Hay pescados abajo Oye Viene la zona No hay nadie No hay nadie Lo estoy viendo Si yo estoy Estoy viendo tu cara O sea Estoy viendo tu cámara Puedo ver Qué estás haciendo Exactamente Y estoy viendo Cómo te mueves De una manera muy cutre ¿Puedo nadar? Si, si puedes nadar Si me meto así Necesito Pero No, 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 no Pero muévete Porque Puedes nadar Como diosito No como diosito Pero sin nadas Ah, como Jesús tiene razón Como Nuestro señor Jesús Nada No, nada Camina sobre el agua Tienes que matar Hasta la gente Quedan 15 personas Mira ahí Enfrente 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 Ay, ay Como Pero ten cuidado Ahí enfrente Esa es una lancha Con una persona Cuidado Métete al matorral Quédate ahí No puedo creer Que Willem Quede en las sobrevivientes En su primera partida En su primera partida Si gana En su primera Te juro que si gana En duos En su primera partida De verdad Que me da algo Pues te voy a dejar Me lo voy a aplicar La que yo veo En las películas Que es Esconderme Hasta que maten A todos Ahora la mayoría Entonces tú te han matado Tú te deja que se maten Cuando queden Dos Que se maten Entre ellos Dos Para que me busquen Yo estoy escondida Si sabes que Si sabes que como estamos En equipo Si quedan dos Aparte de ti Son equipo O sea Van a estar dos Contra ti No No porque voy a dejar Me dejaste y me dejaste morir No te maten Si estás viva Uy Muévete 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 Te disparan Te disparan Te disparan Quítate No te agaches No te agaches No te agaches Ahí Enfrente 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 No te agaches No manches Muévete Muévete Ahí Ahí Quédate 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 Como si fueras Una persona normal Así tal cual Soy de persona Dale dale Willem Dale Ay No Tercer lugar Bueno Felicidades a Willem Que en su primera Partida ¿Cómo se llama? El mandaloreano ¿Por qué me mató? ¿Quién me mató? Eh Se llama JTAS01 JTAS01 Yo sí te la voy a castigar Jajajajajaja Yo total 0 1 No voy a morir Ya ahorita Bueno Bueno